qué pasó papá es viernes viernes 28 de octubre si no me equivoco este fin de semana creo que debe estarse celebrando halloween en muchos lugares así que happy halloween para todos ustedes abro de lo que te traigo hoy es vamos a probar lo que es la carga rápida de el super teléfono el gb 20 y yo imagino que ya tuviste el vídeo anterior le matamos la batería a lamentablemente no sacamos mucho sacamos creo que fueron como 3 horas y 50 minutos de pantalla encendida pero yo quiero tener la respuesta por qué pasó eso yo me puse a investigar hoy en los settings de el teléfono y me di cuenta de algo eso me pasó a mí con el motor o la moto z cuando yo lo recién lo agarré la batería se moría muy rápido dentro de wifi ya tú ves que está el icono donde tú puedes activar lo que es el wifi no ese icono ahí te tienes que ir a wifi a los settings de wifi y hay una función ahí abajo posiblemente no en este vídeo pero en otra oportunidad voy a darles a ustedes lo que son los pasos pero hay una función ahí abajo a donde tú tienes que poner que diga nunca porque si no él reconoce donde hay wifi y en la parte de atrás del teléfono tú no te das cuenta pero lo tiene activado lo está activando y eso mata la batería así que yo hice esos cambios vamos a traerles a ustedes el reporte el teléfono acaba de cargarse al 100% yo hice ese cambio para ver esto que incremento tenemos con lo que es el uso de batería debe mejorar significativamente yo diría que deberíamos estar sacando por lo menos las cuatro horas y media posiblemente cinco horas de pantalla y con el modo de robador de energía apagado debería ser así pero antes que pasemos a ver este vídeo demostrar a ustedes lo que fue el tiempo de carga porque ahora yo lo tengo cargado pero ustedes van a ver el vídeo mientras estaba cargando quiero mandar rápido aquí algunos saludos tenemos maicol cuellar saludos para ti carlos guti saludos para carlos guti carlos montes saludos para ti mi hermano en la isla puerto rico mario pablo martínez aquí no saludos para ti neme córdoba saludos a andrés carrillo papá mi hermano saludos para ti braulio césar pardo roja saludos jesús saldaña saludos para ti a jorge luques saludos caballero de la noche saludos para ti fabricio almaraz adri avila saludos mi hermano en españa a gabriel ya y estrejo hernández saludos santi díaz a nilo gilberto rojas romario romero alejandro busconi arnoldo varón saludos para todos ustedes mi brother gracias por su apoyo y comencemos entonces a ver exactamente qué tiempo toma el lgb 20 encargarse de cero a cien por ciento ten presente que este teléfono ofrece quick charge 3.0 así que debe ser más rápido y la batería son 3200 miliamperios removible comencemos ya y Gracias por ver el video. 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 Si no me equivoco, este teléfono había llegado a 55%, algo por ahí casi 60% en 30-35 minutos. Así que muy rápida la carga y el tiempo total de carga. La verdad no está mal considerando una batería de 3200 mil amperios. Así que ahí lo tiene papá, el LG V20 con su carga rápida. Y los veo en la próxima papá y disfruta tu Halloween. Chao, chao.